Si tienes alguna petición o intención, es el momento de dejarlo ante Jesús sacramentado. También si es tu deseo, puede escribirlo en la caja de comentarios, nosotros pediremos por tus intenciones. Oh Dulcísimo Jesús, que, escondido bajo los velos eucarísticos, escuchas piadoso nuestras súplicas humildes, para presentarlas al trono del Altísimo, acoge ahora los anhelos ardientes de nuestros corazones. Ilumina nuestras inteligencias, reafirma nuestras voluntades, revitaliza nuestra constancia y enciende en nuestros corazones la llama de un santo entusiasmo, para que, superando nuestra pequeñez y venciendo toda dificultad, sepamos ofrecerte, un homenaje no indigno de tu grandeza y majestad, y adecuado a nuestras ansias y santos deseos. Amén. Divino Redentor, en esta mañana clara y serena, me inclino ante tu sacratísimo corazón, buscando comenzar este día bajo la sombra de tu gracia y la luz de tu presencia. Aquí estoy, ante tu majestad, reconociendo mi pequeñez y confiando en tu infinita bondad. Gracias, mi Señor, por el regalo inmerecido de este nuevo amanecer. Te alabo por el aliento de vida que me das, por la oportunidad de servir en tu viña, y por las incontables bendiciones que derramas sobre mí. Te agradezco por la paz que siembras en mi espíritu, por las fuerzas renovadas con las que me levanto, y por tu presencia constante, que me sostiene en cada paso. Que mi corazón se llene siempre de gratitud, reconociendo en cada circunstancia, por pequeña que sea, una muestra de tu amor y tu misericordia. Amado Jesús, reconozco mi fragilidad y la necesidad de tu auxilio. Imploro que hoy me infundas la gracia de vivir con rectitud y valentía, que mis acciones reflejen tu compasión y mis palabras transmitan tu verdad. Concede, Señor, que puedas ser un reflejo claro de tu amor en este mundo tan necesitado de luz. Fortalece mi fe para que, frente a las pruebas y desafíos, permanezca firme en tu promesa. Llena mi mente de sabiduría, mi corazón de pureza y mis manos de generosidad. Que pueda caminar este día con la certeza de que tú, Señor, eres mi guía, mi refugio y mi salvación. Te encomiendo, Jesús misericordioso, a aquellos que me has confiado en el vínculo de la familia. Pido que los guardes bajo tu amparo, que los bendigas con salud y serenidad, y que los guíes siempre por el sendero de la virtud. Concede, Señor, a cada uno de ellos, la gracia de conocerte más profundamente, de amarte con sinceridad y de servirte con alegría. Te pido, especialmente, por aquellos miembros de mi familia que enfrentan dificultades, para que encuentren en ti la fortaleza y el consuelo que necesitan. Que el amor y la unidad que vienen de ti sean siempre la base de nuestro hogar, y que juntos podamos caminar hacia la plenitud de la vida eterna. Jesús, Pastor Eterno, elevo mi oración por aquellos que, en este día, necesitan de tu amparo. Te ruego por los más vulnerables, por los que sufren en la oscuridad de la desesperanza, por los que claman por justicia y por los que ansían la paz. Que tu mano amorosa los alcance y les brinde el consuelo que sólo tú puedes ofrecer. Te pido por mis hermanos en la fe, y por todos aquellos que aún no te conocen, para que tu luz brille en sus corazones y los guíe hacia la verdad. Concede que en este día, yo pueda ser un instrumento de tu amor, un faro de esperanza y un signo visible de tu bondad infinita. Que no pase de largo ante las necesidades de los demás, sino que actúe con prontitud y generosidad. Divino Salvador, consciente de mis fallas y omisiones, me postro ante ti en busca de tu misericordia. Perdóname, Señor, por las veces en que no he vivido conforme a tu enseñanza, por los pensamientos y actos que te han ofendido, y por no haber amado a mis hermanos como tú me amas. Purifica mi alma de toda mancha de pecado, y renueva en mí un espíritu dispuesto a corregir mis errores. Dame, Señor, un corazón contrito y humilde, siempre dispuesto a pedir perdón y a otorgarlo a quienes me han herido. Que en este día, pueda vivir en tu gracia, alejándome de todo aquello que me aparta de ti, y buscando en cada momento hacer tu voluntad. Oh Jesús, confío en tu bondad y pongo en tus manos cada instante de este día que comienza. Que tu amor me guíe, que tu paz me acompañe, y que al final de esta jornada, pueda volver a ti con un corazón lleno de gratitud, habiendo cumplido con fidelidad la misión que me has encomendado. Amén. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.